Bienvenidos, están conectados en Piedrigueña, tú eres tu mujer, me enloqueces con tu caminar Piedrigueña, tú me haces perder el control de mi corazón Ay, Piedrigueña, tú eres, me haces perder el control Pero nada me elegante, que me vuelve loco, 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 a mi corazón Y yo te digo una cosa, tan sencilla como esta Me enloquece tu mirada, y mi mente negra, ya te piensa Piedrigueña, tú eres tu mujer, me enloqueces con tu caminar Piedrigueña, tú me haces perder el control de mi corazón Esa piel trigueña con el limón, se une al canto de mi voz Y mi sombón duro, que traigo yo, a poner a latir tu corazón ¡Oye, Losu! ¡Oye! Oye, Lito, cómo es la vaina con esa nea Oye, Lito, cómo es la vaina con esa nea ¿Qué recuerdo, Lito? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!